hola qué tal buenas otro día en la ciudad de melbourne esta vez vamos a ir al barrio que se llama sant kilda y no estamos solos no santaquilda pero lo importante es que no estamos acá les presento al niño joel del canal de desnortados que ya saben que si no están suscritos que tienen que hacer suscribirse así que nada vamos a ir a recorrer este barrio que al parecer es muy lindo está en la playa si declaración importante vamos a ir a pasear manteniendo la distancia social obvio porque cuarentena cuarentena time pero se va a caer dios se va a cavar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así se llama, Luna Park se llama y es como un pequeño parque de diversiones, no es como en casa que en Luna Park vas a ver al recital, no. Es un parque de diversiones. Música Está volando un bello dron. Filmar, se pone en cambio de ahí con esa rodita. Música No voy a mi colonia, no. Si hay animalitos, los vamos a ver. Música Está todo cerradito, pero hay un olor a mierda. Así que eso indica que hay animalitos. Música ¿Dónde estamos, Joel? Estamos en el muelle de St. Kilda, que no sé si es exactamente esa la pronunciación, pero supongo que sí. Por lo menos. Y bueno, es como el lugar de foto de St. Kilda, el lugar donde antes era el ingreso a la zona, digamos, acá llegaban los barcos, todo. Este edificio que está acá se construyó en 1903. Es todo de madera, ahora es una confitería, pero es como el lugar emblemático de la zona. Y sufrió un incendio en el 2000... 2003. 2003. Y bueno, se tuvo que reconstruir todo porque era como una parte muy importante del barrio que le da valor a todo lo que es la idiosincrasia de los vecinos. Así que se incendió completo y lo reconstruyeron completo exactamente como era. Por eso pareciera que es el mismo. Se largó a llover un poquitito, pero el paseo no se detiene. Acá estamos como en la parte, como el puerto de los yates, Don. Es muy lindo, la verdad. Está bastante frío, pero explota. Bueno, acá detrás nuestro está un mural que hizo un artista local que es australiano, que es Scotty Marsh. Y es el retrato de un artista también australiano, que es un músico que se llama Paul Kelly. Y estamos en las calles de San Quilda, paseando un poquito, ya se está haciendo de noche. Pero bueno, vamos a contar un poquito de la historia de este lugar. Fue el lugar de descanso y veraneo de la clase alta de la ciudad de Melbourne, que está a, ¿cuánto? ¿Cuatro o cinco kilómetros? Sí, cuatro o cinco kilómetros. Desde el comienzo del siglo XIX. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, acá en este barrio se instala un poco, o empieza a funcionar la zona roja de Melbourne. Y bueno, después empieza todo un movimiento artístico. La puta que lo paré. Pasó a ser la zona de salida, de actividad, mucha actividad nocturna, porque había muchos movimientos, mucho artista, mucho de todo, de vida nocturna, de nightlife, como le gusta decir a nuestra amiga Sofía. Y bueno, ahora ya es un lugar, ya está incorporado la ciudad de Melbourne, el tranvía te deja en media hora, y mucha playa, mucho deporte, está el muelle, y sabemos cómo le pusieron el nombre. En su época hubo un intendente acá en Melbourne que se inspiró, súper inspirado en un barco que se llama Saint Kilda, y bueno, le quedó el nombre así al barrio. Le quedó el barrio así, el barrio así al nombre. Hasta acá llegó este paseo por este bello barrio de la ciudad de Melbourne que se llama Saint Kilda. Así con ese tono y con ese acento, eh. Ya saben, se suscriben al canal. Apretan la campanita. Le dan manito para arriba, manito para abajo. Comentan. Comentan. Se suscriben al canal del señor que ya viene el tranvía, se nos viene, se suscriben al canal. A Desnortados. Es excelente, y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Buena chota. Muy bien, señor. ¿El señor tiene la chota? La chota de bronce. Muy bien. Muy bien, amigo. Muy bien. Gracias.